Música 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 Ya están llegando, wow, que golita Están llegando ahora un montón a la vez Wow, que experiencia Esto tiene buena pinta, nos vamos a pasar bien Uy, como se escuchan Los pajaritos en el atardecer Bueno, la primera acampada libre Esto tiene buena pinta Escucháis los grillitos Música 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 por los churritos eso que vino oloroso en la mejilla en la mejilla que lo han cerrado no, lo han cerrado no ese típico el 9 el primero churrito bueno la churrería ¿cuál es la churrería? es el Giosco Deme Giosco Deme y chocolate allí nos vamos a poner bien ahora ¿así da gusto despertarse haciendo caravanes? ¡Aparo! ¡Que te haces Aparo! vamos a ir al panadero vamos a ir a por el pan que también está encargado ¡A por el pan! vamos allá dos barras y dos barras una barra una barra pero dime el número Pablo Torrico el número, el número no me acuerdo ya al 20 y tanto ¿me la has grabado y todo? sigo pues tengo las uñas pintadas mira gracias ya voy con mi barrita para desayunar ¡sí! ¡yeah! mira que bien se lo han montado aquí saca la mesa afuera ahí al solecito ¿cómo va eso? aquí estamos mira la Celia allí ya desayunando el colacao ¿pero tú no te desayunas chocolates? mira el chocolate se puede tomar con cuchara está espeso espera 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 super espeso ¿Ana querrá chocolate? no, Ana no quiere chocolate bueno voy a tomar el panecito ya has ven tomar el tuyo ahora voy a tomar este si ya está el pan ahí por si a alguien se le ocurre venir a acampar aquí de por libre sin permiso yo no digo nada ahí está dando una vuertecita pero bueno dicen que alguna vez vino alguno hoy aquí estamos con permiso así que sin problema somos 42 caravanas caravanas o autocaravana o campero parquecito aquí bueno un parquecito un super parque parquecito tiene nada es un super parque es gigante tiene tiene de todo y y bueno el acolchamiento la hierba de aquí claro y vamos a irnos al servicio ahí hay tres vcs ahí tres váteres y y un lavabo duchas nada ya me he visto pegando mi primera ducha fuera de un camping un área ya tenía ya tocaba pero pero bueno ahí está el bate y y el lavabo por si lo queréis usar como esto no es una zona de de acampada no tiene llenado ni vaciado bueno llenado podríamos decir que sí tiene un llenado porque tiene una fuentecita de agua y bueno quien tenga el adaptador para el grifo ya sabe puede llenar perfectamente hemos llenado pero es una fuente vale vaciado nada aquí se utiliza si vienes como ahora que estamos con permiso de acampado y demás pues si si utilizas el el depósito de agua negra y demás pues tienes que pues vaciarlo fuera de aquí tiene hay un área por aquí como he visto un área no sé si es área más dicho o una zona llena de vaciado a unos 4 kilómetros así que nada vamos a ir a un vistacito si queréis de los baños a los baños no esperéis tampoco demasiado porque estamos aquí mucha gente y bueno aunque estamos utilizando las caravales y demás siempre bastante algunos se vienen por aquí y lo normal esto está para toda esta zona que se viene la gente los domingos al parquecito porque hay más bacoas aquí tenemos barbacoas zona de picnic así que pues nada pues ahí son los amigos ya ahora han dado una vuelta de reconocimiento la naturaleza pura los que a mí me encantan hay que ir dando con los sitios o las quedadas y disfrutarlas ya estamos llegando al servicio bueno metemos evidentemente en el chico lavabo y hay luz vino por la noche y había luz eléctrica así que nada muy solo esta de las quedadas está muy chulo que se hacen actividades visitas aquí en Mollullo pues vamos a visitar una buena botequita a ver si catamos aquí un poquito de vino vamos allá viene de suelo vale de aquí sacamos una parte el vino que sacamos de aquí o el vacío que hemos dejado aquí lo rellenamos con vino de esta segunda fila que sería la primera criadera y el vino que hemos dejado el vacío que hemos dejado aquí lo rellenamos con vino de esta tercera fila que sería la segunda criadera y el vacío que dejamos aquí lo rellenamos con vino de esa última fila que sería la tercera criadera en cada una de las zonas de la bodega hay distintos vinos en cada una de las naves y un parámetro que solo o una característica que solo se repite en Andalucía tenerlo en cuenta además por pequeña que sea en cada una de las naves o de la zona huele de manera diferente en función de los vinos que hay en ella los que hayan ido a la primera a Rioja a ver bodega o en Badajoz bodega de tinto el olor es plano en toda la zona de la bodega vais pasando por las distintas estancias y el olor es plano aquí vais a ver que el olor es diferente en cada zona que estéis aquí huele de una manera vais a entrar aquí a la derecha en otra zona que huele de manera diferente vamos a ir a la izquierda a otra zona vamos a ir a atrás para Paco con aspectos de Pau Gasol ¿De Pau Gasol? ¡Mare eh! es de la final Sevilla Getafe en Madrid el 23 de junio de 2007 final Copa Rey se los regaló el de la bodega mira todos estos cuadros están hechos con gerna cuadros hechos con gerna que curioso ¡Ey, ey, ey! vamos a acatar vamos a acatar vinitas ¡Adiós! el blanco joven del condado seco y semidulce los dos, ¿vale? a partir de ahí tenemos finos tenemos olorosos tenemos vino dulce tenemos naranja hay que probarlo también tenemos vermú o sea que vamos a empezar por el blanco joven tanto seco como semidulce que es de variedad Salem y a partir de ahí pues nos va a ir pidiendo y probar los vinos que queremos vamos con el semidulce esto está bien vamos a por el quesito quesito bienvenido esto es lo mejor este es el típico de aquí no es que lleve nada sino que está fermentado con la cascada de nada vamos a probarlo a ver cómo está esto es increíble hombre esto es lindo está lindo vermú con la cascada de nada El vino estaba muy bueno, pero donde se ponga una verdecita, este es el mejor momento. Totalmente verde, bueno, traslado del trono, arriba ese trono, que toma que toma. Ahora vamos para acá las burgas y las planchas. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. All inclusive. Muy bien, muy bien. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, ahí está. Aquí está, aquí está. Mi madre también. Un pesteño. Un pesteño. All inclusive. y como sigamos así no vamos a caber en la caravana llamamos los vallanos y esto para donde para que me ha dicho espérate yo no digo nada llama a celia la ganadora de las tortillas las tortillas ha hecho esto también pues hay que probarlo hay que probarlo vale 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 gata el café todo no se come así que también había organizado una ruta de senderismo semi nocturna hacia la ruina del que fue el convento de morañina where would I go where would I be if I could not walk with him I'm in his hands he carries me home and freeze me from all my burdens I have no fear yo lo siento caravaneras y caravaneros pero no cambio ningún hotel de eso de todo incluido por este tipo de todo incluido y vosotros ¿qué opináis? y me vamos como Andrés Javier de Almonte de aquí no podemos dar a sacarme de este futuro I'm in the Father's house I say a prayer he takes me there home to the Father's house ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está abierto? Esto del lugar, ¿no? Del lugar. No, es que la has partido. Sí, sí. Cortesilla de la que edad, eh? Del ayuntamiento de Boyuyo. ¿El ayuntamiento de Boyuyo? Y aquí ponen... La verdad es que se ha comportado bien alcalde, hay que decirlo. Tortas Rezova. 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 ¿Y el vinito que nos da también alcalde? Sí. Cortesilla del ayuntamiento de Boyuyo del Condado. Toma, ya. Ah, esa es la que yo he comprado. La de que vino... Hay que aprender, alcaldes. La de vino que yo he comprado. El café, pues... Cortesilla de Brico Calamantórico. El inicio del idioma es un vocablo. Boyuyo son tres vocablos íberos. Bol, Ush, Os. Bol y mol significa molino. Ush significa arroyo. Os, frío. Bol, Ush, Os. El molino del arroyo frío. Es el nombre que le dan ellos en aquellos tiempos. ¿Habéis atravesado cuando había entrado en el pueblo, junto a la bodega cooperativa, un arroyo? Sí. Ese arroyo traía una cantidad de agua tremenda cuando llovía. No no llovía tanto. Cuando llovía. Arroyo de cala ancha. Traía muchísima agua. Ahí había un molino romano donde se trituraba el trigo, cebada, avena y centero. ¿Vale? Sí. De hecho, esta avenida que habéis atravesado, que habéis subido, toda entera está llena de arroyos subterráneos. Boyuyos Park del condado. Un pueblo muy interesante, muy dedicado al vino, entre otras cosas. Y como todo lo bueno, siempre tiene su fin. Desgraciadamente, bueno, no pasa nada. Ya habrá otra. Bueno, la quedada seguía para los que no tenían que hacer tantos kilómetros como nosotros. Casi 300 kilómetros. Pues todavía tenían el día entero allí para disfrutar. No quiero terminar este vídeo sin dar las gracias a la Mudena y a José Manuel, los organizadores de la quedada. Porque es y fue impresionante la que montaron y lo bien hecho que estuvo. Lo bien organizado y la cantidad de actividades. Aparte del precioso y magnífico lugar que eligieron. Y como no también, muchas gracias como siempre a nuestros compañeros de viaje, la familia Pepi, Pedro y Celia.